Bueno, primero de todo me gustaría felicitar a Susana porque me ha parecido increíble todas las actividades que hacen, la creatividad que demuestran en el uso de la tecnología totalmente saliéndose de los contextos habituales para llevar todas esas prácticas a otro espacio donde podemos imaginar cosas muy distintas a las habituales y eso para empezar y luego pues también que estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros que tenemos muchas ganas de luego después de la presentación pues conoceros más y también saber de las cosas que estáis haciendo seguro que también muy interesantes y a ver si de alguna manera pues lo que nosotros hacemos os puede servir o os podemos ayudar a introducir algunas de las prácticas que hemos ido desarrollando y bueno pues que todas las personas que estamos aquí es importante que nos conectemos y que podamos seguir haciendo cosas juntos. Unas gracias especiales para José Anito que has pensado en nosotros para traernos aquí que para nosotros es una oportunidad y bueno para el EECU y todos los organizadores. Nada, que somos Laia Sánchez, soy yo, él es Víctor Casado y que nosotros venimos de una organización que se llama CityLab que está en Cornellá. Cornellá es una ciudad cerca de Barcelona, está como al Extrarradio, estamos en un contexto de ciudad obrera en un barrio donde nuestro centro es una cosa fuera de lo común. Es un centro muy nuevo, muy grande que se fundó con unos fondos europeos y hemos tenido cuatro años de oportunidad de desarrollar una serie de proyectos y prácticas un poco en un contexto que ya no va a existir, un poco en un contexto de recursos en el que ya no estamos. Ahora tenemos que enfrentar las cosas de otra manera, pero sí que estos cuatro años hemos podido estar haciendo cosas con estos fondos, hemos podido probar con proyectos de innovación y de ciudadanía. Bueno, nosotros somos parte de un equipo de personas que somos muchos y que hemos estado trabajando muy duro durante estos cuatro años en muchas líneas de proyectos diferentes. y que nuestro objetivo era esta idea de promover la sociedad del conocimiento. Es una idea para nosotros importante porque cambia muchas cosas. Cambia las cosas de una manera tal como que los ciudadanos, que la gente normal puede participar de estos procesos de innovación donde siempre salen muchas palabras, de open innovation, innovación abierta, pero lo importante aquí es que el ciudadano o que las personas pueden participar de esos procesos que antes estaban en las empresas o estaban solo en la universidad, en unos contextos donde nosotros no teníamos acceso a, o era mucho más difícil tener ese acceso a. Y bueno, que todos estos modelos de innovación abierta, para nosotros lo que es importante es tener ese contexto de laboratorio vivo donde dentro de esos procesos de innovación participa la gente normal. Y de por gente normal a veces son niños, pero a veces también es gente mayor, jubilados o adultos. Pero hay que crear esos contextos donde los ciudadanos puedan acercarse a esos procesos porque por generación espontánea pues tampoco eso no va a pasar. Ahora el contexto donde esto se produce es en internet, que es la base de esa sociedad del conocimiento en la que estamos. Es lo que está cambiando realmente las relaciones de poder en torno al conocimiento. Y bueno, por eso nosotros, los ciudadanos, los usuarios, la gente con la que hacemos los proyectos de innovación, es la base de todas nuestras prácticas. Y esto que todas estas palabras nosotros lo concretamos en una cosa que son los proyectos. Esto que estamos haciendo en el CityLab, pues son todas estas líneas como de un metro imaginario, son proyectos distintos con líneas distintas que desarrollan todos los compañeros del CityLab. Y lo importante es que tenemos que, todas estas palabras como curiosidad, transformación, cambio, pero vinculado a veces a las producciones, a la práctica productiva y otras veces a la más experimental o de imaginación, pues nos llevan a desarrollar cosas nuevas. Proyectos de llevar las TIC a las aulas, proyectos de llevar las TIC o trabajar con la gente mayor. Bueno, un poquito lo que os vamos a explicar Víctor y yo es una hibridación entre dos líneas de proyectos, de estas que os hemos explicado. Yo represento a un laboratorio de medios sociales, que no son social media, entendido como las herramientas social media, sino donde los ciudadanos entran a trabajar con estos nuevos medios. y Víctor forma parte del proyecto de Edutec, que lo que pretende es acercar la programación a muchos contextos donde no lo están, principalmente a las escuelas. Ese fue el punto de partida de Edutec, aunque luego se ha ido desarrollando a otros lugares que ya os contaremos un poquito. Lo que nos llevó a empezar a trabajar juntos fueron unas experiencias que hacemos cada verano, en el mes de julio, donde empezamos a colaborar con chicos de distintas escuelas. Cuando están en esos periodos donde están haciendo los talleres de verano, que están en los splice, han terminado las clases formales y tienen un mes donde siguen haciendo cosas, porque aún no están los padres de vacaciones. Entonces, ahí hemos tenido unos espacios de exploración con los chicos muy importantes. Y donde hemos podido trabajar con niños y niñas, y chicos y chicas de edades muy distintas, desde los 6, 7 años, alguna vez 5 o 6, pero poquitas, hasta chicos de 16, 17, y hemos podido probar distintas actividades con tecnología, un poquito con nuevos medios, el tema audiovisual y el tema de la programación un poco hibridado, con un diseño de actividades que fuimos testeando, refinando, aplicando y que os contaremos un poquito hoy. Pero esto es que estáis viendo, es todo un repositorio de todos los trabajos que ellos han hecho. Aquí empezamos con una idea que era el inventa tu televisión, o una televisión de inventos, donde lo que hacían es utilizar como un poquito la metodología del design thinking, o de, para que ellos diseñaran una televisión del futuro, o un móvil del futuro, era de pensar. Y luego hacían la televisión a partir de lo que ellos habían inventado, explicándonos sus inventos, como todo el aprendizaje a acción. No te explico lo que es la televisión, sino que la haces. Y vamos a pensar y a imaginar, desde una forma libre y creativa, pues cómo pueden ser esos inventos, cómo puede ser esa tecnología. Pero luego enseguida introducimos el entorno de Scratch. Para acercarnos a una plataforma como Scratch, que creo que muchos de vosotros ya la estáis utilizando en las escuelas, pues tenemos distintos lugares de aproximación para empezar a programar. Entonces, nosotros siempre empezamos con las actividades, con un espacio primero de creatividad, o de pensar, de poner un problema sobre la mesa, un contexto, como decía Susana, y a partir de aquí los chicos tiran muchas millas. El entorno de Scratch es muy intuitivo, es muy fácil, al menos para dar ese primer paso de entrada. Luego se puede complicar mucho la cosa también, depende de cuánto tiempo tienes para trabajar con ellos. Pero el juego y la narración son dos elementos que nos van a servir para trabajar con ellos y para que aprendan también, tengan un objetivo para programar. El videojuego o un juego o una narración interactiva son dos formatos o dos objetivos que nos podemos marcar y dentro de esos objetivos caben infinidad de cosas, desde modelos que representen o que simulen algún fenómeno real, hasta ficciones, historias, cuentos, puestos en escena y guionizados por ellos, ilustrados por ellos. Entonces, bueno, creo que son dos espacios a los que Scratch les dota de una interactividad y que ellos mismos pueden generarla. Desde empezar, por cosas muy sencillas y que nos permite también ir complicando todo lo que son los conceptos de programación, que ya os contarán más, Víctor, después. Bueno, simplemente que todo esto, como decía también Susana, tiene un contexto metodológico que nosotros hemos estado trabajando. Para nosotros es muy importante las nuevas capacidades que son necesarias para esta sociedad de la información. Siempre vamos leyendo los informes de Horizon, lo que proponen desde el MIT Resnick o Henry Jenkins con estas nuevas capacidades y para nosotros el juego, la inteligencia colectiva, ese aprender haciendo, el desmontar y remontar para entender las cosas, tienen ese bagaje metodológico que para nosotros se encaja con este nuevo contexto tecnológico en el que queremos trabajar. Y, bueno, simplemente que es también una fuente de inspiración, ¿no? Todas las tecnologías que se van a ir incorporando a un año, tres años, cinco años y que en realidad es importante ir poniendo nuestro mapa, ¿no? Hay algunas que nos quedan a veces más lejos y hay otras que a lo mejor se van a instaurar ya. Y el aprendizaje a través del juego es una cosa que está ya cociéndose para el ahora. No necesitamos que se desarrolle más la tecnología o el contexto para trabajarlo, ¿no? Es algo que ya podemos aplicar. También en el aula, porque una plataforma como Scratch, que no tiene ningún coste para los centros educativos, con los ordenadores que tienen los centros educativos, es simplemente que los profesores estén capacitados para poderlo trabajar y que esté dentro del programa, del currículum, inserto para que eso tenga una lógica dentro de todo el itinerario que el niño hace para aprender, ¿no? Bueno, simplemente, ¿no? Estas cosas que estamos trabajando en centros o en laboratorios de medios, como decía, ¿no? Laboral o Media Lab Prado, donde estamos estos frikis, ¿no? Que estamos probando cosas, que cacharreamos, que nosotros nos lo tomamos también muy en serio, aunque no todos seamos del mundo de la pedagogía, ¿no? No seamos profesores, porque ya hemos hecho magisterio, estamos dentro de la práctica educativa y trabajamos con los profesores para formar equipos disciplinares, interdisciplinares y diseñar estos proyectos. Yo soy de Ciencias de la Comunicación, pero también trabajamos con profesores para pensar y adaptar, ¿no? Cada uno de los grupos de edades, ¿no? O cómo acercarnos, o sea, ¿qué? También en el diseño de estas actividades forma parte o necesitamos de un equipo interdisciplinar, de distintas personas con distintas habilidades, ¿no? Gente de ingeniería, gente de comunicación para los temas de medios y pedagogos, ¿no? Y trabajar un poquito en conjunto para hacer esos diseños o codiseños, para pensar que estas cosas nuevas para acercar la tecnología a los entornos de educación formal y no formal. Estuvimos este año pasado trabajando en un proyecto que se llamaba Vision, que está en Internet una serie de maletas educativas con nuevos medios, con gente de Francia, Portugal y Alemania, testeando también el Scratch for Arduino como una de las maletas pedagógicas que proponíamos, que es lo que os vamos a enseñar hoy. Entonces, Scratch for Arduino es una extensión que se desarrolló en el CityLab sobre la plataforma de Scratch para poder programar sobre la Arduino, ¿no? O sea, para conectar el mundo virtual con el mundo físico y poder trabajar la tecnología física también desde un nivel muy básico y lo queríamos probar en distintos entornos, ¿no? Vision no sirvió para hacer esto. Bueno, simplemente que descubrimos otros entornos, otros laboratorios de medios con artistas digitales, con aproximaciones a la tecnología cercanas a lo que Susana también nos ha presentado, más allá del Scratch for Arduino que nos fascinaron, ¿no? La herramienta que os vamos a... O sea, la maleta que abrimos hoy, Víctor y yo, para compartir con vosotros, que es muy específica, para nosotros es importante porque encaja dentro de este marco donde hay muchas más cosas, pero tiene esa capacidad de combinar una herramienta de aprender a pensar computacionalmente, de aprender a programar con todos los espacios de narración y jugabilidad que antes estábamos hablando. Bueno, ahora os dejo con Víctor que os va a explicar un poquito más el entorno del proyecto de Scratch en el City Lab. Bueno, antes de nada me gustaría poner un poco en contexto todo el tema del Scratch y del Arduino. Como dice Laya, desde que empezó el City Lab, desde hace cuatro años siempre ha estado presente el Scratch. Es decir, nada más que pusieran los cimientos, ya se empezó a hacer un curso de Scratch para niños. Y poco después empezó también el de Arduino. Me parece que fue pocos meses después. Lo empezó dando Marco Rodríguez, que es profesor en Mataró, en un instituto, me parece, profesor de tecnología. Luego lo hizo Laya, a Islaya Marina, que es una de las principales desarrolladoras de Scratch en Arduino. Y luego empecé yo. Y entonces, ahora como, pues justo hace dos años, que llegué al City Lab y me enseñó Joan, que es este señor de aquí, que es el que hace el curso de Scratch de toda la vida. y me enseñó, me dijo, mira Víctor, y puso una placa de Arduino, la conectó al Scratch y de repente, pues la llenó tabla de sensuales en Scratch y empezó a recibir valores. Y yo, ¿cómo puede ser? Y resulta que en el foro de Scratch habían puesto un pequeño código en Processing, en Arduino, que lo único que hacía era simular el protocolo de la Scratch Word o la Pico Word, no sé si la conocéis, es una placa amarilla, es la placa oficial del Scratch, y bueno, ahí es donde se encendió un poco la bombilla, y pensamos, bueno, ¿por qué no aprovechamos el Arduino, que no solo tiene inputs, sino también tiene inputs que puedes conectar LED, puedes conectar servos, motores, lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, de ahí ya empezó el proyecto Scratch Word Arduino, empezó a hacerlo Marina, y luego me incorporé yo, y un medio año y algo después, en el mismo programa, 2010 creo que fue, sí, que coincide con el Scratch Day, pues ya lo presentamos, y es cuando vino gente interesada, y hubo un poco de, bueno, bastante interés por parte de profesores, y de gente que estaba en el tema, ¿no?, del Scratch, y también conocía el Arduino, y entonces, bueno, hay unos ejemplos aquí, si podemos verlos, de Joan, ¿no?, para ver un poco la temática lúdica que puede tener Scratch, y él tiene varios ejemplos, empezó, hay unos cuantos de, está el 4 en raya, ¿vale?, que precisamente este, se lo hace hacer a los, al curso, a los niños, desde cero, desde, digamos, desde hacer la, la, la pantalla, incluso, bueno, todo el proceso de fichas y todo, y tiene más, todavía más ejemplos, es lo que de nosotros, de los que programamos en el CityLab, es el que más gente tiene, es SocoBank, que son estos tres, que es el de las cajitas, el de mover las cajas, y no te puedes quedar encallado, la simulación por, de contagio, o de infección, que también está muy bien, lo que tiene Scratch, ¿no?, como muchos sabréis, que puedes hacer, juegos, animaciones, simulaciones, lo que te den ganan, gana. Y entonces, bueno, además de, del curso de Scratch, pues hay una serie de, de talleres que hacemos, a, como ha dicho Laya, hay veces que, bueno, aparte del TecnoStew, eventualmente, pues hay colegios, o casales, o Splice, que contactan con nosotros, que, que quieren visitar el CityLab, y aprovechamos y le hacemos, una pequeña sesión de, con Scratch, y últimamente, también aprovechamos, si tenemos la oportunidad, si no son muy pequeños, y son, bueno, de adolescentes, aprovechamos y le hacemos, de Scratch for Arduino. Entonces, también desde, nuestros talleres, y, bueno, también tenemos una, no, un interés, o, en introducción en la escuela, y ahora, y ahora, últimamente, parece que hay, hay profesores, de institutos, que nos visitan, y que, ya han intentado, ¿no? Ya usan el Scratch, algunos, y lo que, quieren dar, es el paso siguiente, es, entonces, suelen decirnos, pues que hemos comprado, el, el Lego, y tal, y acaban perdiendo interés, y bueno, entonces, es cuando enseñamos, el Scratch for Arduino, le, bueno, pues les gusta, ¿no? Y están bastante interesados, en cogerlo, adaptarlo, en clases, hay ya, algún colegio, que varios, incluso, varios alumnos, que algún ha asistido, al curso de Arduino, y otros que no, que contactan, oye, que voy a hacer, el, el, el trabajo de archidrato, el, el último que hay, ahí en Cataluña, se dañan a través de Arraserca, aquí subo, que sea trabajo de investigación, o, no sé cómo se, se llama, y lo hacen con Scratch, por Arduino, y hacen, pues, bueno, hay alguno que hace, algo muy simple, como, como la demo, que luego veremos, que es mover un robot, ¿no? Inalámicamente, con, con el teclado, incluso uno, que es muy interesante, que ha hecho, toda una interfaz, con el Scratch, de, para un control domótico, es decir, ha cogido una placa, ha puesto una protoboard, y ha simulado, todo, una circuitería de una casa, y ha creado, con el Scratch por Arduino, una interfaz, incluso con las voces del Oquendo, y todo, o sea, una pasada, o sea, se va a pegar un curro impresionante, entonces, ahí está la cosa, ¿no?, que es, no solamente puedes hacer, hacer algo virtual, sino que puedes extenderlo, y hacer algo que puede servir, no, no profesionalmente, pero sí para crear un prototipo, o hacer un, crear interés, ¿no?, en hacer un, un proyecto más grande, que se extiende, no solamente a hacer, un juego, ¿no?, entonces, una cosa que es importante también, es que, dentro de los objetivos, de, de, de este grupo, era, acercar, Scratch, o una herramienta como Scratch, como entorno de programación a las escuelas, y luego ahora, es con el Scratch por Arduino, extendiendo las posibilidades de Scratch, y para hacer esto, organizamos unas, se han organizado unas jornadas, juntamente con el Departamento de Educación, de, de, y el, coordinados de la Generalitat, donde, todos los profesores de Cataluña de Tecnología, que están haciendo, de innovadores, dentro de los centros, eh, encontrarlos, y compartir esas experiencias, ¿no?, crear un poquito, ayudar a, a crear ese entorno de red, entre, entre los docentes, y, junto con nosotros, para explorar nuevas posibilidades, y, y recoger, eh, cómo es, eh, llevar este tipo de, de, de entorno al aula, ¿no?, y, y, y aprender unos de los otros, de las diferentes posibilidades de aplicación, que, que esto tiene, y yo creo que esto es un, a, un elemento interesante, ¿no?, a, a, a replicar, vinculado con el Scratch Day, pero, es importante, eh, visibilizar, que hay más, ¿no?, que estamos haciendo, estamos intentando las mismas cosas, en, eh, desde los centros educativos, y, y, poner en común, aquello que estamos, aprendiendo, para, también reivindicar que necesitamos esos espacios nuevos, esos, eh, lugares dentro de los currículums, para que esto tenga un valor, y se pueda, eh, sostener, y, implantar, que deje de ser un proyecto que hacemos los frikis, y que pueda ser transferido de una forma, eh, eh, importante, para que sea un bien para, para todos, ¿no? Y, esta es una de las, de las experiencias que estamos haciendo, trabajando en esa, en esa dirección. Bueno, esta es un, una pequeña demo que hicimos para, para el ESU, que es la, una convención de Smalltalk, que es el lenguaje que hay detrás del Scratch, ¿vale? Es, el entorno es el Squick, y el Smalltalk es el lenguaje. Entonces, otra cosa que quería comentar, era que la, claro, el, a la hora de probar aquello de, conectar el Arduino con el Scratch, ya que funciona. Entonces, eh, no solamente había la, había que currarse un, un programa en, en processing o en, en Arduino, para que la placa pudiera, bueno, pues trabajar, sino también había que, por la parte del Scratch, había que tocarlo por dentro, ¿no? Añadele la funcionalidad de crear más bloques, poder hacer objetos que fueran, digamos, enlazados con la placa. Entonces, eh, lo bueno que tiene, es que tanto el Arduino, sabemos que es software libre, y el Scratch también lo es, incluso en la web, del, del, del Scratch del Mir, tienen preparado, un, una imagen, de, de, de Squick o de Scratch, preparada para que tú puedas, eh, a partir de ella, crearte tú, tú, tu Scratch personalizado, digamos, es el código fuente en el que puedes trabajar, ¿vale? Que tiene su browser, que se no, y entonces a partir de ahí, a partir de esa imagen, fue, eh, donde empezamos a desarrollar el Scratch for Arduino. Entonces, como ya estaba diciendo, este vídeo lo hicimos en el, para el ESU del año pasado, una convención de Smallton a nivel europeo, pues para presentar un poco, eh, pues este proyecto, ¿no? Y se puede ver como, bueno, la idea era presentar, a grandes rasgos, ¿no? La funcionalidad de, del Scratch for Arduino, en el que podéis ver que hay dos, una serie de objetos, ¿no? Lo dividimos así, para, para que cada uno tuviera la función, y lo bueno que tiene es que, o sea, teníamos, un coche, ¿no? Digámoslo así, dos servos, o, un servo que también movía una cámara, estaba pinchada una, una cámara que está pinchada al, al, al Enicas, ¿no? Al mezclador de vídeo, y había otra placa, que era la que, digamos, controlaba el, 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 el coche, ¿no? La idea era que tú con el Arduino puedes hacerte el coche, o el robot, o lo que quieras, incluso con otra placa, puedes controlarlo, puedes hacerte los botones, puedes hacer, ¿no? Teníamos, pusimos un acelerómetro, y según como giraba, pues, para un lado, para otro, con los mismos botones, pues, lo ponía en marcha, y le, también, giraba la cámara a un lado y a otro, no sé, o sea, son, bueno, infinitas. Una pregunta, vosotros, ¿cuántos de vosotros estáis trabajando con Scratch, o conocéis la, la plataforma? Vale, porque digo a lo mejor que para los, para los otros, porque hay bastante gente que sí, pero para los otros a lo mejor les puedes explicar un poquito, ¿no? El entorno de Scratch, qué partes tiene, y os interesa que os sitúen en ese, a nivel de lo que es, sí, pues les explicas un poquito. Vale, a ver, el entorno de Scratch, ¿es parecido a algo, es algo parecido a Laptop? ¿Algo más simple? Laptop. No, no lo conozco, ¿es un programa para hacer interfaces, o en el ordenador, o en el ordenador, o en el ordenador, o en el ordenador exterior, o en el ordenador, o en el ordenador, o en el ordenador, o en el ordenador, No, es, más simple. Es mucho más simple, es que es, de hecho es un software que es solamente educativo, o sea, lo que habló era la gente del Kindergarten, del TEMID, como, en parte que fue como un proyecto, y que está pensado solamente para que los, para niños, pero vaya, que esto lo usa, si tenientes en la web de Scratch.ql.edu, ahí tienen todo un depósito de proyectos, y hay algunos que te la, que es decir, yo he visto hasta un ajedrez hecho en 3D, y eso tiene, tiene vida. Entonces, bueno, lo bueno que tiene es, que lo que intenta es, simular la programación, pero en vez de, usando un lenguaje específico, puede ser el C, el Java, el, el, el punto anel, lo que sea, pues tú lo que haces es, con un puzzle, con piezas, con un puzzle, vas formando un programa, a medida de bloques, es un entorno que es orientado a objetos, o más bien a eventos, o sea, digamos, el, tú lo, la programación que haces aquí, a ver, tienes, primero que es un espacio virtual, ¿no? en el que tú puedes crear objetos, ¿vale? Los objetos tú le puedes filtrar la apariencia, incluso también le puedes poner, una foto, o coger la foto de la, la cámara de la, de la webcap, donde quieras, entonces, cada objeto, pues tiene su comportamiento, el comportamiento, la programación, y la haces a partir de, unas piezas que se juntan como, como un puzzle, que están categorizadas por colores, ahí a la izquierda, ¿no? que ahí es donde añadimos las que pertenecían al, las que añadimos para el Arduino, entonces, tú creas aquí tu, tu programa, y, 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 puedes hacer, de hecho, casi es obligatorio, ¿no? que los objetos pueden interactuar entre ellos, y también era la idea esa, la demo esta del vídeo, era que tú podías, que interactuase una placa con otra, porque ese es el objetivo del, del esparo Arduino, es, es algo que me gustaría también dejar claro, no está pensado para sustituir el entorno oficial de Arduino, no es para coger, programar algo, y meterlo en la placa, es tratar un objeto físico, como un objeto más, de aquí, entonces, hay una, hay una cosa sobre, sobre el Scratch, como, como entorno, como, o como programa, ¿por qué es importante? ¿por qué funciona muy bien? Porque, al mismo tiempo que tú estás programando, estás viendo lo que está pasando, no te tienes que esperar para compilar, o no tienes, o sea, es inmediato, ¿por qué funciona con los chicos? Porque, lo que están haciendo, si falla, lo ven al momento, y si lo arreglan en el momento, ven que funciona, entonces, ese nivel de inmediatez, al, al ordenar, un protocolo, ¿no? Un, un, entender que es una serie de, de pasos que se tienen que dar para conseguir algo, descomponiendo un problema desde un entorno sencillo que puedan entender, les permite ir desde algo más sencillo a irlo complicando, y ir viendo todo lo que pasa en tiempo real. Es un programa, ¿no? El Small Talk tiene esa capacidad, y eso es, eso es muy importante, para lo que Scratch es distinto que otros entornos, y por eso, es, es una de las elecciones que, que nos llevó a empezar a trabajar con ello, porque, de, se han hecho muchas experiencias de intentar llevar la programación a las escuelas, y, y, y muchos profesores que venían al, al programa nos explicaban, ¿no? Pues, las dificultades que tenían con, con el entorno de, de Arduino, con chicos ya de secundaria, porque, ese nivel de abstracción o esa dificultad, dentro del entorno de la clase no tenían tiempo para superarla, ¿no? A lo mejor en otros entornos sí se puede, no digo que, que no, que no puedan haber casos de éxitos, pero, esto lo que tiene es que, la metáfora de las piezas del ego, eh, facilita la, la, el, ese entorno de juego y la comprensión, y luego la inmediatez a la hora de que estás, eh, resolviendo los, 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 los errores, ¿no? Como dos elementos también, importantes a destacar. Exactamente esto, que no, no es tan hostil como otros entornos, sino que tú, incluso, no hace falta ni parar el programa, o sea, si tienes un, por ejemplo, un bucle que está haciendo algo, y tú cambias una pieza inmediatamente, ya ves que el comportamiento cambia. Perdón.